Alumnos que según las estadísticas ya no juegan a la ronda y que el aprender sobre sexualidad responsable está al alcance de sus manos. Así lo dice el director del establecimiento. Este programa hay una pesquisa que se hace con los jóvenes hace aproximadamente 3 años sobre sus necesidades y lo que ocurría con ellos. Y en esta pesquisa, en este diagnóstico, se da cuenta que los niños empezaban su vida sexual a muy temprana edad. Empezó a desarrollar con un trabajo de distintos profesionales del área de salud, del área social y del área de educación. Este programa es parte de otras temáticas como obesidad, salud mental y el que se destaca embarazo precoz y transmisión sexual. Esta sala es un centro médico móvil donde se encuentra el dispensador de condones. Usted se preguntará, ¿quién controla la repartición y orientación de los preservativos? Es comprobado que los adolescentes no llegan a los centros de salud. Si los chiquillos no llegan al centro de salud, entonces el centro de salud es el que tiene que acercarse a la escuela o al lugar donde tenemos la población cautiva. Y que en este caso son las escuelas medias. Nosotros hemos visto que el índice de adolescentes que ingresan al programa de regulación de la fecundidad acá en la comuna se ha disparado en un casi 200% de los adolescentes entre 15 y 19 años. Me parece una actitud que es muy buena. El presentativo es útil para prevenir estos dos problemas, el embarazo y la infección de transmisión sexual. Y nosotros sabemos que estadísticamente en Chile los niños hasta los 18 años ya el 70 al 90% ha tenido algún tipo de actividad sexual. Y hay un 20% incluso de embarazos o de pérdida de embarazo. Entonces la abstinencia sexual en Chile no es operante. Lo que hay que hacer es instalar un sistema de educación sexual donde por un lado se permita controlar todos estos embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual que son cada vez más significativas y una educación para el placer y el amor con un otro. Con lo cual disminuiríamos la violencia intrafamiliar y de género. Pero ¿podría ser esta una temática de libertinaje o fomentar a la sexualidad a temprana edad? ¿Está de acuerdo con que se repartan condones en los colegios? Bueno, la pregunta es esa misma. O sea, ¿es bueno incentivar a que los jóvenes tengan más facilidad para iniciar una educación sexual precoz? Yo creo que la respuesta, y como madre te lo digo, yo creo que la maternidad, yo creo que la iniciación sexual, todo tiene su tiempo en nuestra historia. Ahora, que existe una realidad que hoy en día cada vez el mundo está más erotizado y también tenemos que hacernos cargo de eso, y los niños se inician sexualmente antes, también es una realidad. Pero yo quiero darle a esos padres, y no porque sean niños vulnerables, a esos padres y a esos niños, la información completa. Y el día de mañana ellos realmente libremente, si tienen todo el conocimiento adecuado, que decían libremente, si utilizan preservativos, si no lo utilizan, si inician su relación sexual a tal edad o a otra edad. Esto no es una invitación a comenzar la actividad sexual a temprana edad. Más bien, es tomar conciencia de que está ocurriendo. Y entre decirle a un joven, no lo haga y lo va a hacer igual, prefiero reconocer que está ocurriendo y acompañarlo en el proceso. Para las autoridades de la comuna, es un proyecto que se ha iniciado luego de estudios de sexualidad juvenil, que les alertó sobre lo que ocurre con jóvenes principalmente de escasos recursos. Esto fue discutido con la comunidad escolar entera, instalado esto en salas de salud, en donde hay siempre un profesional o una matrona o un asistente social, y por lo tanto es una política pública integral que permite hacerse cargo del problema del embarazo adolescente, de la enfermedad de transmisión sexual, globalmente. No es una dispensadora de condones públicos para que cualquier cabro chico los tome. Esto es para cabros de primero a cuarto medio, que son parte de un programa de educación sexual y efectividad. ¿Falta de educación sexual en los colegios o es un tema que debe partir los hogares? El instalar un dispensador de condones en liceos de la comuna de Loprado tiene además un concepto socioeconómico. Las mismas escuestas señalan que la vida sexual empieza en los quintiles, en la misma fecha y con la misma intensidad. Y por lo tanto esto tiene una sola explicación, que algunos tienen acceso a métodos anticonceptivos y otros no. Que algunos tienen acceso a información de profesionales, a consejerías de profesionales y otros no. Para los alumnos del establecimiento Pablo Neruda, los ha ayudado en temáticas que para muchos siguen siendo tabú. ¿Qué dicen tus papás? Mis papás están de acuerdo con que haya este programa, les gusta y creen que es un apoyo del colegio. Por un lado están felices porque como que el liceo presta ayuda a los menores que ellos la requieren. Pero por el otro lado, hoy día estuve conversando con el presidente de la Unión Comunal del Centro de Apoderados. Y me decía que podía ser un arma de doble filo. ¿Era necesario repartir preservativos en los colegios? ¿Falta educación sexual en los jóvenes hoy en día? ¿Estamos en una sociedad donde la sexualidad comienza a temprana edad? Ciertamente los jóvenes del Quintín Más Bajo tienen menos posibilidades, oportunidades para terapia o procesos de acompañamiento del mundo profesional privado. Porque como uno también es pobre, no tiene muchas veces el tiempo o los recursos para ir al consultorio o cosas así. Entonces que estén estos programas en el colegio es de gran ayuda. Pero no hemos dado cuenta en estas conversas con los adolescentes que los chiquillos ya en séptimo y octavo ya iniciaron su altidía sexual. Por lo tanto la prevención debe estar enfocada a los más pequeñitos. Dispensadores de condones que se encuentran ubicados en Liceos de Loprado. Establecimiento educacional de básica y media que entrega preservativos por un aporte voluntario con la orientación de personal especializado en esta sala. ¿Será una buena medida para paliar el embarazo adolescente? ¡Gracias!